No, no pasa nada, nada de nada, este día Voy, voy a bañarme con agua fría, agua fría Y así tal vez sentir el calor de tus labios Aquí, junto a la casa, recuerdo tu cara Con siempre la misma mueca tan fruncida que hacías Tus amigas te apoyaban cuando les decías que me dejarías ¿Quién puede aguantar todo este dolor? ¿Quién puede aguantar todo este dolor? Hoy, voy a quedarme hasta la tarde Para ver el sol caer Para ver el sol caer ¿Quién puede aguantar todo este dolor? 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 Como un pájaro azul Lleva al aire la actitud De querer escapar de esta ciudad Dijo que nos encontraba Que en las calles Que en las calles había trampas Que no te dejan crecer Dime cuándo te volveré a ver No, no estoy bien Que no puedes verlo Ya se fue Mis sueños, esperanzas y mi fe Se fueron con ella Como un pájaro azul Lleva al aire la actitud De poder escapar de esta ciudad De poder escapar de esta ciudad Uno olvida que es correr Cuando busca amanecer Hasta el horizonte Hasta el horizonte Donde todo puedes ver Dime cuándo te volveré a ver Dime cuándo te volveré a ver Que no puedes ver Que no puedes verlo Ya se fue Mis sueños, esperanzas y mi fe Se fueron con ella No, no estoy bien Que no puedes verlo Ya se fue Mis sueños, esperanzas y mi fe Mis sueños, esperanzas y mi fe Se fueron con ella Te, te escuché en tu cuarto Te, te escuché en tu cuarto Parece que nadie te dejó hablar Acabas de pelearte en tu desván Traté Traté De entrar a tu cuarto Pero ya Te habías arreglado Ahora las palabras que querías decir Se han encerrado en ti Así comienza la ansiedad Así comienza la ansiedad El nudo en la garganta Los problemas del hablar Y saber si te escuchan Y saber si te escuchan Traté 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 De romper ese lazo Que la gente a tu alrededor creó De pensar que lo que dices es menor Así comienza la ansiedad El nudo en la garganta Los problemas del hablar Y saber si te escuchan Déjame mostrarte Que nada de lo que digas es Tan pequeño como para no decirlo Tan pequeño como para no decirlo Aquí estoy Resucitando Aquí estoy Agonizando Escuché tu motor Acelerando Cuando estaba a tu lado Y podías consumirme Devorarme avocados Aquí estoy Resucitando Recuerdo Recuerdo Como no importaba La cantidad De laurel Recuerdo Recuerdo Las sabanas Mojadas La canción En tu sostén Aquí estoy agonizando cometíamos pecados como si el infierno fuera nuestro lugar de procedencia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, querida? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, querida? 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 Tan lejos de casa Siento que extraño mi cama Ya ni encuentro mi reloj Que marcaba las horas perdidas En esta ventana tan llena de melancolía Intenta estar tranquila Trata de quedarte dormida Deja que vengan esas pesadillas De si no hay futuro Seguro pues claro que no Esto trata de poder centrarse En la decisión de temer o amar Ay, ay, ay Intenta estar tranquila Puedo sentir tus rodillas Deja que vengan esas pesadillas Puedes con eso y con más Puedes con eso y con más Puedes con más No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.